Y con el pronóstico del tiempo para todo el territorio del país, se está haciendo frío en la región patagónica, descendió un poquito más la temperatura en Río Gallegos. En este momento en el termómetro 2 bajo cero, la máxima prevista 12. Y aunque ahora tienen el cielo despejado hacia la tardecita, alguna probabilidad de algo de precipitación pueden tener. Lo mismo que en Tierra del Fuego. En cuanto a la ciudad de Viedma, ya la probabilidad de precipitación realmente es muy poquita, pero como todavía está allí presente, la destacamos. En la zona de Bariloche, aquí sí, al contrario, va a ir aumentando la nubosidad y la probabilidad de lluvias es mayor. En la ciudad de Neuquén hace frío, 7 graditos ahora, la máxima 17 para ustedes. Vamos a Cuyo, muy poquita nubosidad. La temperatura máxima más alta para San Juan va a 20 grados. Aquí los solcitos están bien de frente a las nubecitas. Y en la zona central del país tenemos la vigencia de la alerta meteorológica. Atención para toda la población de Santa Fe, Entre Ríos. Está lloviendo en casi toda la provincia de Buenos Aires. Todavía no llueve muy en el sector este. Pero para aquí vienen las lluvias, además, acompañadas de alguna tormenta también. Ténganlo presente. Nos vamos al noroeste. Y en Jujuy todavía algo de precipitación podría producirse hoy en el resto. Nada de lluvias, poca nubosidad. Noreste. Vean, en la provincia de Corrientes, muy en el norte, también algo en Formosa y en Chaco todavía va a llover. Pero la tendencia es que mañana ya no llueva. En tanto que en la ciudad de Buenos Aires para hoy se está esperando, bueno, que sí, que tengamos lluvia. Una temperatura máxima estimada del valor del orden. Bueno, comenzamos por los 15. Para las próximas horas, acá está la máxima, 18. La lluvia se viene. La lluvia se viene.